En este ejercicio nos dicen que en una ciudad el número de accidentes mortales en promedio es de 12 al mes. Vamos a tener que mu es igual a 12. Y tras una campaña de señalización y adecentamiento de las vías, se contabilizaron en 6 meses 8, 11, 9, 7, 10 y 9 accidentes. Es decir, todo eso, de ahí lo que nos interesa es cuál es la media de todos esos valores. Si nosotros sumamos 8 más 11 más 9 más 7 más 10 y más 9 y dividimos todo por 6, eso nos da un valor de 9. Sabemos que el número de accidentes mortales sigue una distribución normal con una desviación típica, sigma, igual a 1,3. Y nos piden afirmar si la campaña fue efectiva con un nivel de significación del 0,01. Bien, vamos a establecer las hipótesis. Primera hipótesis. Hipótesis 1. La campaña tuvo éxito si la media de los accidentes es ahora menor de la que había, menos de 12. Entonces, si eso es así, sí fue efectiva. Pero la hipótesis alternativa es que si la media es igual o mayor de la que había, pues no fue efectiva. No fue efectiva. En segundo lugar, lo que hacemos es elegir el estadístico de contraste, en este caso también es para la media. Y tendremos media menos mu partido de sigma y raíz cuadrada de n. Media de la muestra, 9, menos media poblacional, 12, partido de 1,3 y por la raíz cuadrada de 6. Esto nos da un valor de menos 5,65. Tenemos ahora que establecer la región de aceptación, que ahora vamos a tener un contraste unilateral por la derecha. Vamos a llevarnos esto a otro lugar. Lo vamos a llevar aquí. Alfa lo traemos un poquito más para acá. Y ahora vamos a establecer la región de aceptación. En este caso, nosotros vamos a tener que como la media tiene que ser menor o menor que un valor, ahora aquí vamos a tener que calcular Z alfa, de tal forma que detrás de ese valor esté 1 menos alfa. Es decir, en nuestro caso aquí tiene que estar el 99, 0,99 o el 99% de la población. Aquí tomamos este valor y entonces decimos, directamente, como 1 menos alfa es 0,99, pues la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de alfa es igual a 0,99. Esto nos vamos directamente a la tabla y nos da, para Z de alfa, un valor de 2,33. De tal manera que para alfa o 1 menos alfa igual a 0,99, la región de aceptación sería, en este caso, desde menos infinito hasta 2,33. Repito que se trata de un contraste unilateral por la derecha. Y ahora tendríamos que calcular si o ver si el valor del estadístico, menos 5,65, pertenece o no pertenece a la región de aceptación. En este caso sí pertenece al intervalo de aceptación. Y entonces podemos decir, podemos decir que se acepta la hipótesis nula y con una certeza del 99%, podemos asegurar que la campaña sí fue efectiva. Sí fue efectiva con un nivel de significación del 1%. Y está listo. Gracias.